Música Qué bueno que siguen con nosotros amigos, buenos días y bueno, a continuación llegó el momento, esperado, el momento de las clases de astrología, la primera parte de las clases de astrología hoy con Emilio, así que vamos a tomar nota, adelante Emilio. Muy buenos días amigos, bienvenidos a nuestro espacio Aprendiendo Astrología, aquí en Buenos Días Latino, Mira TV. El otro día estábamos explicando el origen y la significación de los planetas y estuvimos hablando de Urano, bueno, de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón y Quirón también, acuérdense que era la llave, Quirón. Hoy vamos a hablar un poco más de los planetas interiores para que vayan ustedes entendiendo el significado en las predicciones que hacemos. Los planetas interiores son de Marte a Mercurio, Marte ya sabemos que es un planeta que está exterior, en una órbita exterior a la Tierra, pero de todas formas influye sobre el carácter directamente porque son planetas mucho más cercanos a nosotros. Marte lo tenemos ahora actualmente en, es este puntito, este redondito con una flechita para arriba, masculinidad, es Ares, es el dios de la guerra normalmente. Tiene varias hijas, entre ellas la discordia, en fin, todo eso. El caso es que Marte significa energía, donde todos tengamos a Marte tenemos la masculinidad. Y la energía también, porque en una carta de las mujeres, pues Marte les da muchísima energía y también les indica el tipo de hombre que necesitan ellas, dependiendo del signo en que esté Marte. Después viene, vendría realmente la luna, la luna es como el alma, es Hécate, es el alma, como diría un famosísimo astrólogo colombiano, el doctor Puerta, es una especie de el cassette de la grabadora, es los recuerdos, es la maternidad. Siempre que se hable de la luna, y la luna es la que influye directamente sobre nosotros, es, digamos, la parte más de nuestro hogar, de nuestra patria, el pueblo también, porque la luna representa al pueblo. Después vendría Venus, y Venus es, pues la feminidad, es todo lo que nos gusta. Venus es Afrodita, es la parte más importante, la diosa más antigua del Olimpo, prácticamente, es hija de Urano. Después vendría Mercurio, que está aquí, precisamente en Acuario, y Mercurio es el mensajero de los dioses, era el que es hermano del Sol, es también, pues, la persona que lleva todos los recados entre los dioses y todo eso. Luego, Mercurio regula comunicaciones, regula tráfico, regula todo, todas esas cosas, Urano. Y después tenemos al Sol, que lo tenemos ahora, precisamente, en el grado 10 de Pistis, y el Sol somos nosotros mismos, es lo que nos representa. Por eso es el círculo, que es la materia, y el puntito en medio, que es el espíritu, lo que somos nosotros realmente. Estén atentos a la segunda parte, que seguiremos hablando de estos temas. No se nos vayan y continúen aquí en Buenos Días Latino. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio. Estamos aprendiendo muchísimo y nos vamos a estar al tanto para no perdernos la segunda parte. Pero ahora nos vamos para Orlando con Five Paws y cómo entrenar a nuestra mascota. Así que vamos a ver este reportaje. Adelante. ¡Adiós! Hola, amigos de Tampa. Bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando. Hoy tenemos la casa llena de visitantes y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Cómo entrenar a sus mascotas y evitar que eventualmente las tengan que dejar en los refugios. Y nos acompaña en el día de hoy Elba de Five Paws Hotel and Salon y su acompañante, su entrenador. Exactamente. Bienvenidos. Hola, Elba. Gracias, gracias, gracias. Esto es muy bien. Gracias por invitarnos. Bueno, Alejandro, nuestro entrenador de ya cuatro años, sí vamos a hablar de la importancia de entrenar nuestras mascotas desde que son pequeñas. Jesús tiene siete semanas y ya Jesús está en proceso de entrenamiento. Y Quinn tiene ya cuatro años y Quinn está completamente entrenada, completamente fácil y lo podemos hacer en la casa. Desde la casa. ¿Cuál es el momento perfecto para comenzar a entrenar a nuestras mascotas? Pues viste, ya Jesús tiene siete semanas. Ya podemos empezar con su pipi, si lo vamos a enseñar a hacer el pipi en la casa, si lo va a hacer afuera. Todo este tipo de cosas ya podemos empezarlo con él desde las cinco semanas. Mira qué bien. ¿Cuáles son los pasos importantes o cómo podemos nosotros comenzar a entrenar una mascota? Pues mira, te voy a, vamos a usar a Jesús por un momentito. Para que tú veas que es sencillo esto, Mandru. A ver que podemos simplemente enseñarle a él cómo caminar con una cadenita. Con la cadenita. Protegerlo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Simplemente enseñarle cómo caminar con una cadenita. You just want to give him guidance in the first few days, you know, as far as, um, as far as giving him comfortability. Exacto, lo que queremos es que él se sienta cómodo con este leash. Y todo el día lo tenemos en la casa con la cadenita puesta y siempre acordándonos que nos vamos a poner aquí, en esta parte de aquí, nunca aquí. Para no lastimar. Para no lastimar, es la tráquea, siempre va a ser aquí. Y la idea es que la mascota se vaya familiarizando. Familiarizando. We want him to associate the leash for something positive versus something negative. So, you know, at the beginning all we want to do is let the doggy guide himself, um, and then we'll go ahead and follow, so just for he can associate it as a positive thing. Exacto, lo que vamos a hacer, vamos a observarlo, estar segura que él está bien, y que se disfrute su leash. Que sepa que eso es para algo bueno, esto es para algo bueno, es para pasarla bien, no es una experiencia negativa, tiene que ser una experiencia positiva. ¿Se le pone todo el día o por qué periodo de tiempo? Mientras tú lo puedes estar supervisando, siempre debes estar supervisando. Normalmente, a lot of people want to tug on the dog, you know, they want to go ahead and tug on the dog and, you know, obligate him to walk where they want to. A lot of people also give them harnesses. Harnesses actually contradict what they're trying to do because it's made for pulling. So, until the dog is not confident and walking properly on the leash, he shouldn't be introduced to a harness. Ok, so, siempre va a ser mejor empezar con este tipo de leash hasta que el perrito, la mascota, se empiece a sentir cómoda, a confiar. Y ya cuando ya tenemos un perro más balanceado, mayor, ya podemos utilizar el harness, porque el harness lo que hace es que los motiva a alar. Correcto. Y no queremos que haga eso, porque nosotros queremos un perro que esté al ladito de nosotros. Correcto. The leash is only 39 cents, about 40 cents, so you don't need to go ahead and spend high-end, you know, on these high-end leashes and high-end collars. Exacto. That's all for luxury. Exacto. Nos dice que por 39 centavos ya tenemos leash. Sí, que no hay que tener nada caro. No hay que estar invirtiendo. Claro. Ok, entonces, ¿cuál sería el próximo paso? Now, the next step is a few basic steps. You just want to work on potty training, guidance, which is, you know, once again, walking him on the leash correctly, and just associating with other doggies. You can't give them too much because their attention span is real low. Ok. Me dice que los bebés, pues, no toleran mucho, no tienen mucha paciencia. Debemos empezar desde temprano utilizando el leash para que empiezan a sentirse cómodos con el leash, con su potty training, y poco a poco, siguiendo su propio, no lo podemos obligar. Poco a poco ellos lo van a ir haciendo con práctica todos los días. Y una cosa que yo digo mucho, hay que tenerles disciplina. Claro. También hay que tenerle amor y todo, pero tenemos que tener disciplina con ellos. Tenemos que quererlos, pero para que no terminen en nuestros refugios, por favor, tenemos que entrenarlos. Y Five Post sí tiene el servicio de entrenamiento. Sí, así evitamos que lleguen a hacer una carga, entonces tenemos que dejarlos en un refugio, y mientras están entrenados, nos podemos también llevar a cualquier lugar. Y esto observas aquí, mira que bien se comporta. Eso es una muñeca. Una dama. Una regna. Una dama. Una dama. This is the result you get from following the right steps. Exact. Disciplina, ejercicio, y amor. Disciplina, ejercicio, y amor. ¿En cuánto tiempo, aproximadamente, podemos obtener ese resultado? Bueno, this is a lifetime thing, but at the same time, you know, it's all on dedication. So, within the first two to four months, you should be just fine. Two to four months. Ya. Puede tomar de dos a cuatro meses, pero esto siempre tenemos que continuar haciéndolo. Claro. Además de que ellos aprenden siempre, no importa lo que ellos van a aprender, pueden aprender con treats. Ajá, sí, o sea, es un sistema de recompensa, ¿no? De recompensa. Unos premios, unos premios. You give, I give. You give, I give. Muchas gracias por la información, Elba. Estamos muy agradecidos de tu visita, y ahora nos vamos con ustedes a los estudios en Tampa. Que tengan un lindo día. Gracias a Nirva, y por supuesto los invitamos a que llamen a Five Pals, y que ustedes hagan su propia cita, con ellos y de manera que los puedan guiar de cómo ustedes tienen que hacer para entrenar a su mascota, cualquiera que ésta sea. Señores, es tiempo de una breve pausa. Quédese con nosotros, porque como cada día le vamos a mostrar los acontecimientos que sucedieron en un día como hoy, lunes 3 de marzo. Y además, también tenemos en nuestros estudios al director de protección al consumidor con datos importantes que usted necesita conocer. Vámonos a la pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!